Muy buenas a todos y estamos en Rivendell, esta vez en vez de defender la fortaleza del castillo vamos a estar en el otro lado, así que vamos a defender Rivendell pero en plano al otro lado con Mordor contra los elfos, bueno sabéis que nunca gano contra los elfos, así que ya veremos lo que va a pasar ahora, pero ya os digo que con los elfos Nunca gano, vamos a ver, vamos, rapidito, foso de orcos, lo vamos a construir aquí, 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 vamos, y no sé si sacar ya alguno de mis héroes, Suso Troll estaría bien, pero yo creo que va a ser mucho dinero, que vamos a sacarlo ya, hombre, no, 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 no para atrás Fichas de fuego, sacamos, aquí estamos, en esto sí que me lo gasto, en esto sí que me lo puedo gastar, venga, vente por aquí, rápido, voy a escribir una cerrería aquí Esto es importantísimo, eh, lo de las catapultas, pero muy, muy importante Vamos a ver, esto es súper importante, voy a elegir, creo que, el ojo, el ojo rojo, no, esto, vámonos, venga Y rápidamente vamos a sacar ya una tropa, ellos estarán viniendo ya, seguramente, que han sacado algo Venga, pues uno por aquí, necesitaría construir otro foso de orcos, por si no me van a hacer un 8, os lo digo, eh Y al menos la catapulta me va a ayudar un poco Y más de fuego ahora mismo, porque ya, ya está, ya la tengo Vamos a ver, vamos, 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 que lo necesito, vamos Esto, venir aquí Y el edificio, vale, sacamos, uno, dos Dos más, o tres, tres más Vamos, 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 vamos con los orcos, vamos Orcos a saco aquí, hay que sacar a saco, eh Venga Otra ahí Yo creo que ya va a estar bien esto No tengo recursos, evidentemente Pero bueno, es lo que hay No tengo recursos, pero es lo que hay, necesito el dinero que hay aquí Así que vamos a sacar lo que podamos Venga Venga, hay que machacar, hay que machacar aquí, eh Venga, machacar Vamos Vamos, y esto también aquí Y esta también, todos aquí, venga, vamos Vale, otro edificio terminado Que aquí voy a construir otra serrería Vamos, 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 necesito, necesito, necesito el dinero de aquí Vámonos, vámonos Al ataque, vamos Vamos, vamos Bien Vamos a ver Serrería Aquí Venga Y ahora cuando tenga mil, necesito mil Pero muy pronto, eh Porque si no me van a cruzpir aquí Esta fortaleza me va a ir bastante bien Aparte, aleja bastante Aleja bastante la serrería Y esto van a venir ya No os creáis que Que no van a venir Si, si, son ellos, son ellos Pero vamos a coger el dinero antes Cogemos el dinero antes Vamos, vamos, vamos Vente, venidlos aquí, venidlos aquí Ya me van a cruzpir Mira, ya están ahí pensando en cruzpirme ya ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Me vienen aquí a la serrería, eh A hacerme aquí un 8 A ver, listo Vamos a ponerlo por aquí Bien, bien Vamos, vamos a por ellos Vamos a por ellos Que no se diga Que no se diga Madre mía Madre mía Madre mía Vamos, vamos, vamos Vamos Sacamos más, eh Sacamos más Vámonos Venga, y todo lo que venga Le ofrecemos resistencia ahora mismo Porque no podemos hacer más Y aquí vamos a ponerle Vamos que necesito Mil ahora mismo Necesito mil Mil Seguir construyendo Construyendo aquí lo que son Sí, sí, nos vamos a venir para aquí Venga, rápido Rápidamente Otro más Vamos Vamos Vamos, 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 vamos Necesito, necesito Uy, tiene el anillo Puede venir con Galadriel y todo, eh Cuidadito, cuidadito Que viene con Galadriel Vale 1200 La carapulta Y voy a esperar La necesito ya Vamos, 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 vamos Perfecto Mira, los que han venido Se han ido Y viceversa Vámonos Venga, atacamos, atacamos Hacemos lo que podamos Hacemos lo que podamos ahí Mira, mira Me van a ayudar, me van a ayudar Alejan, alejan Bien, perfecto Vamos, vamos, vamos Alejan, alejan bastante Eh, me van a cuspir Lo sé perfectamente Tranquilos, no pasa nada Vamos a construir aquí una serrería Porque ellos se van a encargar de esto Me van a cuspir Es que me gasta el dinero tontamente Me gasta el dinero tontamente Buah Buah, madre mía Vamos Aquí Ojo que no las tengo todas conmigo, eh Ojo que no las tengo todas conmigo Ojo que no las tengo todas conmigo Cuidado Cuidado que van a sus anchas ahora mismo Tiene que haber construido una aquí Tiene que haber construido una aquí Aquí mismo Vamos, 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 vamos 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 Bueno, no pasa nada Vamos Nos vamos a la otra Nos vamos aquí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Que no pueden estar aquí estos Vamos Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vámonos, vámonos Venga, otra por aquí Perfecto, vamos No pasa, no pasa nada Tranquilos Vamos a curarnos un poco Que no tengo ganas de sacar todo el rato Constructores que vale 500 cada uno, eh Cuidado Vamos, 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 vamos Venga Vamos a por ellos, vamos a por ellos Bien, perfecto Vamos a por ellos Y ahora tendré otra catapulta más Cuidado con estos que se han colado aquí Cuidado con estos que se han colado aquí Que se han colado aquí Cuidado Bien, bien Cuidado con estos Vamos a construir una Torre aquí Bien, bien, bien Perfect, perfect Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Bueno, bien Me van a crespir todo lo que pillan aquí Pero más o menos De bien nada Vamos, vamos, vamos Pues machacamos también los trabajadores Vamos a machacarlos Machacamos Sí señor Vámonos Venga Es que le van a crespir todo, eh Los cabritos Van a crespir absolutamente todo Vamos Venga Vamos, vamos Pero hombre Si lo machacamos mejor, eh Ya Vamos Madre mía La que me van a liar ahí Dios Vamos Ahora que hemos conseguido, chicos Pues nada Absolutamente nada Solo una fortaleza Con tres catapultas de fuego Pero fijaos que nos van a hacer mucha falta Es lo único que tenemos ahora mismo Vamos, vamos Machacarle, machacarle Bien Perfecto Eso no lo haría con una tropa Eso con una tropa Es imposible hacerlo Vamos aquí Nos metemos aquí Nos reubicamos Venga Vamos Necesito mil otra vez Por este lado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que no tengo tropas Solo tengo esto ¿Listo? Los trolls Cuando empiezan a andar Los hobbits Es que los odio, eh Empiezan a andar Claro que mis catapultas No dan pin con bola Vamos, vamos, vamos Bien Otra aquí Perfecto Ya tenemos tres Vamos Necesito construir A ver si puedo construir otra Mira, vienen por ahí Yo me tendría que venir por aquí Vamos Venga, venga A construir Da igual que me las quiten luego Que me las fundan No pasa nada Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Mira, mira, mira Como están ahí De Strangis Como el que no quiere la cosa Esto Vamos a echarle agua Venga Perfect Perfect Mira, mira, mira Como vienen los de Midlod Mira como vienen Mira como vienen Mira como vienen Los de Midlod Vamos Bien Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Esto me van a cuspir Todo lo que pillen Todo lo que pillen Todo lo que pillen Me van a cuspir Ya veréis Vamos Vamos Perfecto Perfecto Vente por aquí Vente por aquí Que voy a construir Otra por aquí No, no, no Una serrería por aquí Vamos Vamos que necesito 1200 más Ey, ey, ey Aquí no vengáis Aquí no vengáis Para nada Venga Perfecto Si hubiera tenido otra En su momento Ay, me falta una de la esquina Ahí, eh Me falta una de la esquina Ahí Pero que vamos Que solo con la fortaleza No voy a ir a ningún sitio No os penséis que No os penséis Perfecto, perfecto Venga, venga, venga Venga Vamos 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 Vale, vale, vale No, con la fortaleza No voy a ningún sitio A ver, mejor que tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco Catapultas Pero no voy a ir a ningún sitio Con la fortaleza Cuando vengan los Ents No voy a hacer Absolutamente nada Necesito Ya 1200 Otra vez Para otra catapulta Vamos Vamos, vamos, vamos A ver si aguantamos Con las catapultas Si no aguantamos No lo sé Si, vámonos 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 Perfect, perfecto Vamos, vamos 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 Vámonos Vámonos Venga, venga Venga, venga Venga ¿Pero dónde vais aquí? Que me vais a destruir todo No hombre, no No hombre, no Experiencias adicionales cercanas No, esto no lo quiero Foso de magma Esto sí Me hace bastante Venga, venga Venga, venga Venga Necesito, necesito Necesito dinero Vamos Voy a construir más Da igual si luego me lo destruyen Pero ahora de momento Aquí estamos Vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto Perfecto Vamos A esto de aquí Bien, bien, bien 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 Tiro esto, ¿por qué? Porque no tengo tropas Pero me da igual Lo tiro Hostia, madre mía Vale Y necesito 1200 Ya, venga Rápido, rápido Me va a hacer bastante este de aquí Es solo una catapulta Me va a hacer bastante Sobre todo a las unidades Que están por aquí cerca Y ahora a mejorar Lo que es la fortaleza un poco Vamos Esto está ardiendo No sé por qué está ardiendo ahora Venga Sobre todo para cuando vengan por aquí Vente para aquí Vamos a construir otra por aquí No, no, no Necesito el magma Por si se acercan bastante Necesito el magma bastante Mira, veis Ya me está Ya, ya Ya viene de aquí a destruirme Ya viene de aquí a destruirme A mí no me importa Aquí estoy yo Vente por aquí Aquí No vamos a quedar ahí Venga No pasa nada Tranquilos Tranquilos, tranquilos Bien Tranquilos, tranquilos Que no pasa nada Vamos a ver Lo que tenemos aquí O podemos hacer A ver Aquí me están destruyendo Evidentemente esto Vale No pasa nada Esto vendrá aquí ahora A destruirme este de aquí Y con lo cual Luego vendrán otra vez A destruirme aquello de allí Supuestamente Pero mi pregunta es ¿Cómo saben que está todo eso ahí? A ver La máquina como sabe que está No, no vayáis para allá Hombre, no vayáis para allá No vayáis para allá Por favor No vayáis para allá Vamos a construir esto aquí Vale Mil Eh ¿Cuánto vale el foso de calderos de magma? Mil quinientos Vale, eh Cuidado Foso de magma Diminuir el cuerpo a cuerpo La fortaleza Perfecto Vamos a sacarla ya Vamos a sacarla porque Solo tenemos esto Chicos, estamos jugando solamente Con la fortaleza Con la fortaleza Estamos locos un poco Vale, vale, vale Eh Constructor, vámonos Vámonos Nos vamos Eh ¿Y qué construimos con el constructor? No vengáis, no vengáis Iros, iros, iros Perfecto 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 Venga Construimos No vengáis No vengáis Nos quedamos ahí Ahí estamos Muy bien, muy bien Me gusta Me gusta Pero bueno Lo que no me gusta Es que me vengan enemigos aquí Por todos lados Como me están viniendo ahora Ellos no se molestan Habéis visto Que no se molestan En atacarme Lo que es el El Porque viene aquí La fortaleza ya directamente Y bueno Ellos pensarán Pues vamos aquí A darles a estos ¿Qué le vamos a hacer? Vamos Y atacamos ahí un poco Muy bien Perfecto Vamos a ver Vamos a poner Calderos de magma Por si se acercan muchísimo Y nosotros A ver Vamos por aquí Vamos a construir Es que vale 500 Cada torreón Cuidado Es que vale 500 Vale Tengo bastantes aquí Voy a ponerlo por aquí Aunque me pueden dar Por aquí Pero bueno Al menos lo retengo un poco También ¿No creéis? Pues no No voy a gastar esos 500 Vamos aquí Creo que voy a defenderme Un poco por aquí Vamos a sacar Una de Vamos, vamos Vamos Espérate que se acerque Ya verá lo que vamos a hacer Vamos a chamuscar Vamos Han acabado con todo Pero bueno Yo tengo aquí Uno Tengo aquí Esto Que me va a ir generando Bueno, pero ellos se van Para aquí otra vez Venga, atacan el matadero Y ahora se me vendrán Aquí Ya verás ¿Qué creéis vosotros? ¿Se van a venir aquí o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo Si no se me vienen Construye torres Torreones A ver Si vienen Si van a venir Van a venir No, no, no No quiero construir nada No quiero construir nada No, no, no No, vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Vamos Vente para aquí Y construimos aquí Construimos aquí Venga Ellos no sé si van a venir aquí No lo sé Bueno Ahí lo dejamos, chicos Bueno Nosotros A lo nuestro Vamos aquí con los hobbits Nosotros a lo nuestro Vamos a mejorar la fortaleza A ver Aumentar la armadura De la fortaleza Vale, la espina Gorgonaut Esto nos va a venir Genial O sea, voy a por la espina Ya De Gorgonaut Mie Bah Nos están fastidiando esto Nos están fastidiando eso Vale No pasa nada Es que Corre muy poquito Es normal Si es que corren muy poquito Corren muy poquito De verdad Aquí, 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 aquí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Aquí, aquí, aquí Vale, 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 vale Vale Perfecto, perfecto Perfecto, vamos Vamos Perfecto No sé No sé si se ha acercado Alguien Pero los voy a Vamos Los voy a estar a buscar Si se acercan, eh Vale Pues sí, los he estado a buscar Los he estado a buscar Muy bien A ver, vamos a ver Venga Que quiero la espina de Gorgonaut Ya Vamos, vamos, vamos Vamos que quiero la espina Quiero la espinita Ya ¿Y cuánto valdrá la espina? Pues no lo sé Pero voy a ponerle flecha de fuego A eso Aquí voy a ponerme esto De aquí Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Quién me está atacando? Uh, lo que han hecho aquí ¿Qué han hecho aquí? ¿Quién me ha atacado todo? ¿Quién me ha metido esta traya? No sé Ah, no, no, no Que están tirando ellos mismos Vale, vale, vale Estamos tirando nosotros mismos Nosotros mismos Vale, vale, vale Perfecto 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 Vale Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilo, tranquilo Menos mal que tenemos las catapultas, eh Menos mal Vale Y aquí está mi Creo que voy a construir Otra Otra ser No, otra no Hay dos herrerías ya Dos Vamos a sacar otro más Creo que solo tenemos dos herrerías Una Dos herrerías Y que más tenemos Nada O sea, un matadero Otro matadero aquí Bueno, porque me han dejado ponerlo Si no me hubieran dejado Eh, trabajador Ven aquí Incorpórate Vale Espina de Gorgonaut No Porque son Dos mil quinientos Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Vamos Menos mal Que aleja No, 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 no Aquí, aquí, aquí Aquí Alén, Alén, Alén 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 Vamos, Alén La madre que lo parió La madre que lo parió Vamos, vamos, vamos Sacamos, sacamos, sacamos 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 Madre mía Madre mía La que me está liando, Alén Aquí La que me está liando, Alén Ya me ha destruido uno, eh Me ha destruido Una catapulta al tío Él solo Esto no lo puedo consentir, eh La madre que lo parió La madre que lo parió Vale, 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 vale Vale, mía, madre mía Vamos Vamos con Alén La que me está liando Necesito un héroe Necesito un héroe Ya Necesito un héroe Estoy gastando todo lo que tengo Todo lo que tengo Estoy gastando No, hombre, no Que precisamente viene este ahora Vamos, 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 vamos Vamos Madre mía La que me está liando Por Dios Vamos 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 Tomar por saco, hombre Es que me la está Me está Me está liando cada una Este Creo que necesito un héroe Imperiosamente Vámonos, vámonos Vámonos Vamos Nos reubicamos Nos reubicamos Podemos o no Podemos o no Sí, vamos Vamos, vamos Vamos aquí Hay muchos ya, creo Vamos aquí Madre mía La que me ha liado Por favor La que me ha liado Elen La que me ha liado Elen Vamos a venir aquí ¿Qué quieres que te diga? Vamos a venirnos aquí Vamos, vamos, vamos Sí, sí Seguimos, seguimos Venga Y al que pilléis Le machacáis Bueno, nos queda una aquí Vente para aquí Vente para aquí Coliquita, ven Vente para aquí Y estos tienen Ah, tienen flecha de fuego O sea que Bueno Me van a morir uno o dos Ellos me van a hacer un ocho aquí Sí, sí De mientras que llegan y todo Me arrasan con todo Evidentemente Pero ahora veréis Vais a flipar ahora, hombre Perfecto Vamos, vamos, vamos Perfecto Vamos a sacar Uno, dos, tres Cuatro Vamos Tenemos mucha más escoria trabajadora Vamos a irnos Por aquí detrás Es cuando nos la lían siempre Pero antes de construir Vente aquí Vente aquí Antes de construir Voy a esperar a la espina de Gorgonaut Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga, venga Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vamos Esto lo voy a quemar yo Vamos, como me llamo Acercaos, acercados Acercaos aquí, ya verás Acercaos Ah, no, si aquí no llega Aquí no llega, no Sí, llega Llega el magma El magma, sí Vale, vale, vale Se han quemado, se han quemado Un poquito Se han quemado un poco Vamos Vámonos Otra vez Otra vez Otro pedazo de pesado Pesadilla Por favor Qué pesado Qué pesado Que es Qué pesado De un toque que me da De verdad O sea, de una hostia Que me ha dado Madre de Dios Qué difícil estar con Colossens Súper difícil Creo que voy a sacar Un héroe, sí Pero no sé cuál sacar Madre mía Qué pesadilla Qué pesadilla Por favor Qué pesadilla Vámonos Pesadilla con los ends Tío Pero pesados, eh Y aquí porque no ven a los Ah, vale Ya hacía yo Uy, me queda solo uno No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Madre mía Venga Perfect Perfect Vamos Vamos, vamos Vamos con los orcos Vamos Venga, vamos Al ataque Al ataque vamos a hacer Lo mismo de antes Va, venga Vamos Ahí No, pero van a crosspear Igual Me faltan dos aquí Madre mía Madre mía No, no voy a poder, eh Que no voy a poder Vamos, vamos, vamos A achacar, machacamos 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 Vamos Mira, tengo una de 5 Una magia de 5 ¿Qué puedo? A ver qué puedo hacer Con la de 5 Vamos a ver Yo creo que lo suyo Sería esto La industria Así que me voy a esperar Pero no sé No sé si me va a valer Madre mía Por favor Madre mía Por favor No sé si guardarme Esto aquí, eh Para cuando venga Otro Otro end Creo que me voy a quedar aquí Me voy a quedar por aquí también Para cuando venga otro end Porque esto No lo vamos No lo cruzpimos Con lo que tenemos aquí, eh Creo que me voy a quedar aquí Creo que me voy a quedar aquí Veníos, veníos para aquí Veníos para aquí Veníos para aquí Vamos ¿Y esto? Aquí, venga Vamos Vamos a quedarnos aquí Y necesito otra Otra que tengo aquí Y otra por ahí Creo Sí, dos Tengo destruida dos Dos tengo destruidas Venga, una por aquí Sacamos A ver qué hay por aquí Nada Solo hay Solo hay hobbits Vente para aquí Vente para aquí No malgastemos ahora No malgastemos No venimos aquí No venimos aquí Ahora no malgastamos Porque no vale la pena Lo que sí Necesitaría es sacar Un constructor No, 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 no Constructor Eso sí Vale, vale, vale Perfecto Vente, vente para aquí Vente para aquí Vente para aquí Vamos a quedar aquí Vamos, vamos Machacamos aquí a estos Bien Bien Perfect Perfect Perfecto Vamos, vamos, vamos Cuidadito, cuidadito Se han escondido Se han escondido La madre los parió De verdad Vamos, vamos, vamos Necesito ahí Necesito Construir Vamos, vamos Necesito nivel 10 Para los recursos Vamos 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 Necesito nivel 10 Para los recursos Vamos Venga, el magma Vamos con el magma A ver si hacemos algo Aunque sea aquí Vale, vale, vale Vamos aquí con esto Machacamos aquí Venga Machacamos aquí Momentito A ver Que lo veo complicado Lo veo un poquito complicado Esto Vamos a ver Está un poquito complicado Está un poquito complicado La verdad Es un poquito Bastante Vamos a ver si podemos Hacer alguna cosita Bien Vamos Al menos Bueno Da igual Al menos Hemos hecho algo Ahí Vale, vale, vale Al menos hacemos algo Mira, mira, mira Estos Como alejan Desde ahí Los macarras Que alejan un montón Solo uno Venga, hombre Me están tirando la fortaleza No me están tirando A la catapulta Madre mía Y no les hago nada Pero Pero hijo míos Pero es que no les hago nada Madre mía Mira, mira, mira Si no les hago nada No les hago absolutamente nada ¿Cómo lo coméis eso? Vamos a por ellos Todos Todos No me troleís Por favor No me troleís ahora Vamos a por ellos Venga Seguro que hay otro En aquí O hay otro ¿Dónde estáis aquí? Venga A por ellos Los pocos que sois Da igual Vamos a por ellos Vamos 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 Pues vamos Vamos Venga Vámonos A ver ¿Puedo sacar la espina de górgono Ya o no? No Todavía no 2500 Es que no voy a llegar a 2500 Es imposible Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Para esto Aumentarlo de alguna manera? Vamos Pues mira De momento voy a poner este 25 aquí Que algo me va a ayudar Algo más Pues Si que voy a tener Vale 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 Venga No pasa nada Perfecto Con tranquilidad Con tranquilidad No 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 Esto no No os preocupéis No os preocupéis por esto Aquí Vale Perfecto Bien 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 Perfect 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 Venga Sacamos el fuego 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 Fueguito Para todos Que os voy a quemar Venga Venga Todos ahí con el fueguito Bien 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 ¿Qué puedo hacer más? Esperarme Porque me faltan Nada Me falta Venga Venga Por favor Que me falta nada Va Vamos Que me falta nada Para la espina gorgono Vamos Que me falta absolutamente nada Así podré tirar un ataque de estos De demolición Perfecto Bien ¿Qué voy a sacar ahora? Vamos a aprovechar Venga Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Creo que esto lo voy a tener para el N Por si viene un N Por aquí Por si viene un N Vamos a tenerlo por aquí Y con esto Vamos a ir construyendo Lo que son torreones Torreones Que me van a venir genial Venga Uno por aquí Venilo 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 por aquí Venilo por aquí Venga Vamos Tengo que conseguir recursos 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 por favor Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Bien Está lista Pues perfecto Ahora veréis La que voy a liar con esto Perfecto En cuanto vengan Bueno, bueno En cuanto vengan La tiro Uf Al menos tenemos un pequeño descanso Pequeño dicho No mucho Pero pequeño ¿Sí? ¿Dónde están? Espérate Ya verás Tú la que voy a liar ahora Ya verás Pero cuando vengan más ¿No? Creo Creo que Y si lo dejo esto para Len Lo voy a dejar para Len Porque así puedo Eh Obtener Un poco más de recurso Creo No, no, no Pero ¿A dónde me tiráis aquí? ¿Dónde me van a tirar Los pedazos de Deñordos? ¿Dónde me van a tirar? Pues donde tengo los Bah De verdad Donde tengo los Los orcos ¿Dónde me van a tirar? Son miserables ¿Eh? Sí, sí Que me da igual Ya veréis ahora Mira que son miserables Yo ya tengo Los calderos también De magma ¿Qué venís por aquí? ¿Sí? Pues ahora verás Hombre Sí, sí Venid por donde queráis Lo voy a tirar bien Para que no me No me dé Lo voy a tirar aquí Que es donde más Taba Ramedan Es donde más Taba Ramedan Vamos Perfecto Perfecto Pues ahí a tomar por saco Todo Venga Ala Parece bien Pues ahí estamos Venga Y esto lo voy a mejorar Y voy a construir Otro Vamos, vamos Que voy a construir otro Así Ahí Vamos ¿En qué map voy a construir? Vamos a ver Pues voy a sacar Otra de orcos más Y lo vamos a dejar aquí ¿Quién hay por aquí? Que me están dando la tabarra Ah, vale, vale, vale Claro Evidente Evidentemente Vamos, vamos, vamos Que necesito aquí la La torre Vamos No, no, no Ya me están Ya me están Ya me están dando Ya me están dando otra vez Ya me están dando otra vez Ya me están dando otra vez Ahora tengo los orcos aquí Ahora tengo que ir a por ellos Que tengo aquí al Vamos, vamos, vamos 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 Que me van a fundir aquí Ya verás Me van a fundir aquí Con la espina de górgonos Que tenía y todo, eh Con la espina de górgonos Que tenía y todo Me van a fundir Los cabritos Ya veréis Ya veréis como me funden y todo Vamos, vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Venga, vamos 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 a por ellos Mira, mira, mira Como cubren al Como cubren a este Como cubren al bárbol Los cabritos Como lo cubren Me da igual Yo me voy a ir haciendo con esto Venga Vámonos Vámonos A por ellos Vamos Así no voy a hacer nada, eh Necesito algo Así no voy a hacer nada Y esto Vamos a tirar La lava otra vez Venga Vamos, vamos, vamos Vamos Es que me la fundí otra vez O sea, me la fundí otra vez No puede ser que antes Me he librado De todo lo que tenía De todo lo que me ha ido saliendo Y ahora no me voy a librar Venga, hombre Venga, venga, venga En serio Antes me he librado De todo lo que tenía, eh Y ahora no me voy a librar Oh Dios Dios Que me va O sea Me voy a quedar sin Sin catapultas Me voy a quedar sin catapultas Vamos 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 A por ellos Uh Que no tengo Suficiente recurso Vamos Madre mía La que me están liando Por Dios Me están tirando Por todos los lados Me están tirando Por todos los sitios Por todos los sitios Me están tirando Por todos los sitios Me están tirando Por todos Por todos Por todos Y no tengo No tengo dinero Vamos 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 Que me están tirando Por todos los sitios Madre mía A ver dónde está Len A ver dónde está Len Esto es increíble Esto es increíble Que me están machacando Me están machacando Todos Tío Todo lo que tengo aquí Me lo están machacando No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo eh Antes que estaba menos preparado Y me he salido más con la mía Ahora Parece que Vamos Ni de Ni de Ni de asomo Ni de asomo Madre mía Vamos 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 A ver Que podemos aquí hacer Que podemos hacer Nada porque no me dejan Nada porque no me dejan Nada porque no me dejan No me dejan eh No me dejan No me dejan los cabritos estos Madre mía Que me van a Me van a fusilar aquí Me van a fusilar Vamos 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 Uy la espina de górgono En cuanto me salga Vais a flipar Cabrones Vais a flipar Vais a flipar En cuanto me salga Vamos Machacamos 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 Perfecto Machacamos Machacamos ahí Vamos 600 600 600 600 Venga Ya veréis hombre Os voy a dar La del atún No Lo siguiente os voy a dar Vamos Tomar por saco Y esto que Esto que Venga Todos quemados Venga Hombre Ya está bien Ya está bien Hombre Venga Vamos Ya está bien Hombre Mira Tengo un respiro aquí Tengo un respiro Uff Tengo un respirito Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Venga Están aquí Están aquí Perfecto Pues ya está ahí Otra catapulta Vamos 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 Venga Rápido Rapidito Rapidito Venga, otra vez el fuego Ala, todos quemados Venga Hombre, a cascarla ya Vamos Madre mía, cuando se ha acercado Necesito sacar Orcos, eh Sobre todo por los ends Vamos, 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 que necesito, vamos Necesito sacar los orcos Sobre todo Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada aquí ahora mismo No puedo absolutamente hacer nada Llevarlos para allá, lo más seguro Venga, llevamos para allí Que se vayan cargando lo que hay por ahí Porque si no los despisto, no puedo hacer absolutamente nada Venga Aquí todo lo que podamos Todo lo que podamos aquí Creo que se cura demasiado rápido de las calderas Sí, calderas de magma Sí, sí, sí Se curan súper rápido ¿Quién viene a por nosotros? No me digas que está el en otra vez aquí Vamos Porque si el en está aquí Vamos, 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 vamos ¿Ya estamos? Venga Seguimos, seguimos, seguimos Venga Necesitamos todos los recursos posibles Y cargarnos para conseguir magias Cargarnos Eh... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vale, cargarnos como decía De magias Así que para eso vamos a mandar Aquí a los orcos Al campo de batalla Vamos a mandarlos Al campo de batalla Para conseguir magias Venga ¿Por qué estamos condenados? ¿Que está Galadriel aquí o algo o qué? No No, no, no Tranquilo, tranquilo Venga, vamos ¿Qué hay aquí? Vale, vale, vale Perfecto No pasa nada Vamos Machacamos ahí Cinco Venga, conseguimos Conseguimos magias Necesito Creo que ese es el truco Conseguir magias, eh Venga Vamos aquí A quedarnos aquí Necesito conseguir más magias Muchas más Para eso, venga Sí, sí, sí Todo lo que sea esto Venga Vámonos Vamos, vamos No pasa nada, no pasa nada Vamos Machacamos Para ataque Venga, y sacamos más ¿Os parece? Sí, perfecto, perfecto Perfectísimo Vale Venga, venga, venga Nos falta poco para todas las magias Para todas no Para conseguir diez Nos hace falta diez para chetar Para chetar un horno, por favor Necesito diez para chetar un horno Venga, venga, venga Venga, venga Venga Vamos Vamos Venga Vámonos Y este, pues nos vamos Otra vez Venga, vámonos Aquí Venga ¿Quién nos ataca? Mil novecientos Que puedo sacar un Aquí estamos Boca de Sauron Boca de Sauron Venga, vamos allá Vamos allá Con la boca de Sauron Fortaleza Aquí estamos Vale, se está poniendo todavía Los calderos Y sacamos Más orcos Más orcos Vamos, vamos, vamos Vamos Tenemos que currarnos Venga, venga, venga Tenemos que currarnos A ver Vamos a sacar unos cuantos más Vamos que necesito el héroe Ya Sobre todo para Por si viene el bárbol Vamos, vamos Nos estamos chetando aquí Vamos Perfecto Bien, bien, bien Bien Vale, ha llegado Boca de Sauron Perfecto Vente para aquí Vamos a ver Venga, vamos aquí a estos Esto lo que necesito ¿Ves? Para esto Para esto Para esto lo necesito Perfecto Perfecto Calderos Calderos por aquí Calderos por allá Vámonos Nosotros a lo nuestro Vamos Vamos, vamos, vamos Nosotros a lo nuestro aquí Vámonos Vámonos Que me chuscan Vamos Esto para cuando venga el bárbol Venga Termina de machacarlos ahí Termina de machacarlos Vamos, vamos, vamos Machacarlos, machacarlos Es que no duran nada, eh Son una miseria De verdad Es una especie de miseria Que no dura absolutamente nada Vamos A por ellos Y la cuestión es que gastan bastante Porque cada vez que saco uno Me gastan Cien Vale Tú tranquilo Tú ahí Cúrate Tengo la espina de gorgonaut Vale, voy a tirarla aquí ¿Por qué la tiro? Bueno, porque van a venir más Y mira, ya me cargo De una sentada me cargo Pues lo que había ahí ¿Qué te parece? Perfecto, ¿no? Pues a mí también me parece perfecto Muy perfecto Tengo tres mil y pico de Ahora mismo, eh Voy a sacar Un héroe Que voy a sacar ¿Cuál? Suso troll Uy, ya era hora, por favor Ya era hora Vamos, vamos Machacamos aquí Machacamos, machacamos Machacamos Venga, machacamos Vámonos A conseguir recursos Vamos Vamos a conseguir recursos Que me lo maten Da igual No pasa nada Nosotros De mientras también le vamos dando Vamos Y vamos subiendo aquí Nos interesa eso Vamos, vamos, vamos Nos interesa, nos interesa Vámonos Perfecto Y con buca de sauron Podría atacar a este caballo también Suso troll ha llegado Perfecto Vamos a encargarnos de los hobbits Por aquí Vamos al ataque Y con suso troll Pues también Vamos a subir de magias Vamos a subir Vamos Pues como la espuma Venga Machacamos ahí Sí señor Ya veréis ahora como Me tocan los Ways un poco menos Venga Vente para aquí Boca de sauron Venga Pues mira Por los hobbits Esto vamos a ir Y estos también Van a ir a por los hobbits Necesito 10 Para tener recursos a saco O sea Recursos a saco No quiero decir Para chetar los hornos Bueno chicos Sabéis lo que vamos a hacer Paus Vamos a dejarlo aquí Nos vamos a ver En el siguiente vídeo Que será la parte 2 De Rivendell Está bastante Tenso esto Así que Nos vemos en el próximo vídeo Que es la continuación De esto chicos Un saludo a todos Chao Gracias por ver el vídeo